Desde esta embarcación en el río Magdalena para contarles que graves afectaciones continúa presentando el puente Guillermo Gaviria Correa que comunica al municipio de Yondó con la ciudad de Barranca Bermeja. Infructuosos resultaron los esfuerzos y las inversiones para corregir los agrietamientos presentados en el terraplén de acceso a esta estructura. Este es el dique que sirve como barrera ante las crecientes del río Magdalena y que durante más de 50 años ha protegido al municipio de Yondó de inundaciones. Sin embargo, con el temblor del pasado 10 de marzo aparecieron ciertas grietas que preocupan a las autoridades de este municipio. Pues teniendo en cuenta que es un dique que está protegiendo todo el municipio el riesgo es muy alto debido al agrietamiento como dije anteriormente el río puede empezar a socavar y llevarse buena parte de este dique. Lo que ustedes ven al fondo y que pareciera una vía en realidad es el dique, una muralla que sirve de protección de inundaciones al municipio de Yondó ante cualquier creciente del río Magdalena. O sea, nos inundamos y es peligroso porque ahora que el dique sufrió grietas puede cruzar hacia Yondó y hay veces de que crece demasiado el río y ya queda el pegue de la carretera y más ahora que hay grietas en la carretera es peor porque puede haber otro suceso más grande. Una inversión en 2013 de más de 6 mil millones de pesos por parte de Ecopetrol permitió hacer el realce y rehabilitación de 10 de los 16 kilómetros que tiene el dique. Sin embargo, serán necesarios algunos estudios para determinar la real dimensión de las grietas. Es una preocupación porque como ustedes están evidenciando, es el dique protector de la cabecera municipal, el cual estamos mirando para como mantenimiento para ver hasta qué punto o profundidad llegan las grietas. La preocupación aumenta teniendo en cuenta que los meses de abril y mayo están catalogados como lluviosos, lo que podría incidir en los niveles del río Magdalena. Y a propósito de agrietamientos, hoy también les damos a conocer la preocupación de las autoridades y los habitantes del municipio de Yondó a raíz de las fisuras o agrietamientos que viene presentando el dique, la barrera que protege al municipio de Yondó de las inundaciones del río Magdalena. Compleja es la situación del puente Guillermo Gaviria Correa tras la afectación sufrida en marzo de 2014 por el continuo golpeteo de las aguas. En este momento el tránsito de vehículos pesados está restringido, pues el terreno volvió a ceder pese a las intervenciones realizadas en esa época. Duró parado unos días, pero los transportadores hicieron huelga porque no conseguían quien los pasara. La situación se notificó a entidades como el Tapar, Invías y la Gobernación de Antioquia con el fin de aunar esfuerzos con el municipio para solucionar definitivamente la problemática. Entre tanto, las autoridades locales contemplan otras alternativas. Se está haciendo las gestiones con Ecopetrol y con la base militar para ver si es posible colocar un puente militar mientras se hacen los arreglos correspondientes al puente. Aunque según el decreto 072 se restringe el tránsito de carga por el puente, en el momento los camiones están circulando sin inconveniente, ya que hacer el transbordo a través del ferry implicaría el aumento de los fletes. Ahorita que están pasando, porque le hicieron ahí, le echaron tierra al hueco y le pusieron una lámina encima. Pero en el momento que cierren del todo, afecta demasiadamente porque no hay ferries que trasladen carros demasiado pesados. El puente Guillermo Gaviria Correa fue entregado en 2006, luego de 27 meses de ejecución por parte de la firma Conconcreto S.A. Esta es la información compañeros, yo los dejo con esta panorámica del río Magdalena y del puente Guillermo Gaviria Correa. ¡Gracias!